De manera que se pudieron observar largas filas en los establecimientos para comprar los uniformes. En promedio para una escuela fiscal, un atuendo completo puede costar entre 70 y 80 dólares. A este local comercial acuden los padres de familia cuyos hijos estudian en las escuelas Simón Bolívar, Providencia, Sucre, Espejo y Cuenca. Solo compré el calentador, que es 23 dólares y las medias a 2 dólares por cada par. Sí, realmente esta época es para gastar en los niños. Bueno, yo diría invertir, ¿no? Es en la educación. Pero también se encuentran uniformes de escuelas particulares. En el Colegio América, más o menos salió un valor de 70 dólares. Compré todo lo necesario, o sea, calentador, blusas. El uniforme completo de parada y educación física juntos cuestan entre 70 y 80 dólares. Está el saco, la blusa, una falda o pantalón y también el exterior, el interior, con medias deportivas, medias de parada y en la gorra o escarapela que requiera. Puede incluso pedir el servicio de bordado de los nombres. Eso, mija, le cobramos un dólar por cada bordado de cada nombre. Los precios se mantienen según los padres de familia y es conveniente comprar en el centro histórico. Bueno, son dos pantalones de 22 dólares y 50. Ya he hecho, están mejor, porque yo averigué la tela y solo para hacer la tela, en buena tela, era 10 dólares la tela, más 15 dólares la hechura, son 25 dólares por cada pantalón. Bien accesibles para las personas. Sí, es más económico y el colegio siempre es un poco más caro. Fanny Urbina, dueña del local, asegura que la materia prima de los uniformes ha incrementado su precio. Sí hemos tenido un incremento de un 5 o un 10 por ciento, porque en realidad el material sí ha aumentado en los precios. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.